Bienvenidos a Compendio de Salud. Hoy vamos a hablar sobre un tema que preocupa a muchas personas, los cálculos renales. Estos pequeños y molestos cristales pueden causar mucho dolor y problemas de salud. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. En este video, te mostraremos los alimentos que ayudan a disolver los cálculos renales y cómo incluirlos en tu dieta. Vamos a empezar. Los cálculos renales se forman cuando ciertas sustancias en la orina se acumulan y cristalizan, formando una masa sólida en el riñón o en el tracto urinario. Los más comunes son los cálculos de calcio, seguidos por los de ácido úrico, estruvita y cistina. La dieta puede desempeñar un papel fundamental en la prevención y tratamiento de los cálculos renales, especialmente si se incluyen alimentos que ayuden a disolverlos. 1. Agua. Sí, el agua es tu mejor aliada para prevenir y disolver cálculos renales. La hidratación adecuada ayuda a diluir las sustancias que forman los cálculos y facilita su eliminación a través de la orina. Bebe al menos 8 vasos de agua al día y aumenta la cantidad si haces ejercicio o si el clima es caluroso. 2. Limón. Los cítricos, como el limón, contienen ácido cítrico, que ha demostrado ser efectivo en la prevención de cálculos renales de oxalato de calcio. Además, el ácido cítrico puede ayudar a disolver los cálculos ya existentes. Agrega limón a tu agua o prepara una limonada casera sin azúcar para disfrutar de sus beneficios. 3. Sandía. Esta deliciosa y refrescante fruta es rica en agua y potasio, lo que ayuda a mantener un equilibrio adecuado de líquidos en el cuerpo y a eliminar el exceso de calcio y oxalato. Disfruta de la sandía en rodajas, en batidos o incluso en ensaladas. 4. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana contiene ácido acético, que puede ayudar a disolver los cálculos renales. Además, también puede ayudar a prevenir la formación de nuevos cálculos al reducir la concentración de calcio en la orina. Agrega una o dos cucharadas de vinagre de manzana a un vaso de agua y bébelo antes de las comidas. 5. Alimentos ricos en magnesio. El magnesio es un mineral esencial que ayuda a prevenir la formación de cálculos renales. Algunos estudios han demostrado que las personas con una ingesta adecuada de magnesio tienen menos probabilidades de desarrollar cálculos de oxalato de calcio. Incluye alimentos ricos en magnesio en tu dieta, como espinacas, almendras, aguacates y legumbres. 6. Jugo de granada. El jugo de granada es rico en antioxidantes y puede ayudar a disolver los cálculos renales de oxalato de calcio. También puede ayudar a prevenir la formación de nuevos cálculos al reducir la concentración de oxalato en la orina. Bebe un vaso de jugo de granada natural sin azúcar añadido todos los días para aprovechar sus beneficios. 7. Alimentos ricos en fibra. La fibra soluble, presente en alimentos como avena, legumbres y frutas, puede ayudar a reducir la absorción de calcio en el intestino y disminuir el riesgo de formación de cálculos renales. Asegúrate de incluir alimentos ricos en fibra en tu dieta diaria. 8. Calcio dietético. Aunque los cálculos de calcio son los más comunes, no debes evitar el calcio en tu dieta. De hecho, el calcio dietético puede ayudar a reducir el riesgo de formación de cálculos de oxalato de calcio al unirse al oxalato en el intestino y reducir su absorción. Opta por fuentes de calcio como lácteos bajos en grasa, vegetales de hojas verdes y tofu. 9. Alimentos bajos en oxalato. Si tienes cálculos de oxalato de calcio, reducir la ingesta de alimentos ricos en oxalato puede ser útil. Algunos alimentos altos en oxalato incluyen espinacas, remolacha, chocolate y nueces. Reemplázalos con opciones bajas en oxalato como col rizada, repollo, arándanos y semillas de calabaza. 10. Alimentos bajos en purina. Para prevenir cálculos de ácido úrico, limita la ingesta de alimentos ricos en purinas como carnes rojas, mariscos y alcohol. Opta por proteínas magras como pollo, pavo y legumbres. Recuerda que cada persona es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Habla con tu médico o nutricionista antes de realizar cambios importantes en tu dieta, especialmente si tienes antecedentes de cálculos renales o alguna condición de salud subyacente. Eso es todo por hoy, amigos de Compendio de Salud. Esperamos que este artículo te haya sido útil e interesante. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.